...de la donación que realizó Leonardo Farkas a la Fundación Desafío Levantemos Chile. Se trata de, bueno, creo que ustedes están viendo allí, una mansión ubicada en Vitacura cuyo valor es de más de 5.000 millones de pesos. La idea es que este dinero de la venta permita la construcción de aproximadamente 180 casas que van a ser parte de una villa que va a llevar su nombre. Se llama Camelot y, aunque tiene el mismo nombre, no es la fortaleza y reino del legendario rey Arturo. Sino que se trata de la mansión del filántropo Leonardo Farkas, desde donde podía mirar todo Santiago, casi como un rey. De estilo toscano, esta mansión, ubicada en lo alto de Vitacura, cuenta con cinco dormitorios, dos salas de estar, gimnasios, sala de cine, piscina interior y temperada, cancha de tenis, también de racquetbol, camarines, baño turco, cava, aproximadamente 25 estacionamientos descubiertos y seis techados, tres dormitorios de servicio con tres baños. Y entre los muebles destaca una réplica del escritorio del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, entre otros artículos de importante valor. Con todas estas características, esta casa fue donada por el chileno. Nos llamó por teléfono, específicamente a Cristian Golbe, el presidente de nuestro directorio, para ofrecerle derechamente que quería donarnos la casa para que pudiésemos hacer la mayor cantidad de viviendas sociales de alto estándar. Fueron los escogidos para recibir esta importante donación y desde ahora la Fundación Levantemos Chile será la que podrá recibir la millonaria suma por la venta de esta casa, que tiene un costo comercial de 150.000 UF, es decir, más de 5.000 millones de pesos. Construir una villa sustentable, en que aparte de las casas de primera generación, de amobrada, de hasta dos pisos, cuatro dormitorios, living, comeor, cocina, queremos meterle el elemento de intervenir integralmente a esa comunidad con sedes sociales, ciclovías, parques, plazas, urbanismo. Con el dinero entonces, esta mansión de 1.900 metros cuadrados construidos podrá costear la realización de un mínimo de 80 casas y un máximo de 180. Y esta es una idea de cómo serían esas casas. Estas son las viviendas de alto estándar que la Fundación Levantó en Chiloé tras el incendio en Castro en 2021 y las que motivaron al Leonardo Farcas a realizar la donación. Radier de hormigón, ventanas, termopanel, pavimento de cerámica, zonas húmedas y cubre piso en dormitorios. Es solo parte de la construcción. ¿Y dónde tendrá lugar? Estamos todavía en conversaciones con distintos gobiernos regionales. Hemos avanzado con los gobiernos regionales de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Y yo creo que me puedo equivocar, pero pueden ser a lo mejor o en dos regiones o en dos comunas diferentes. En este comunicado en sus redes sociales, Farcas mencionó que esta ha sido la donación más grande que ha hecho y que tiene más de lo que necesita, mientras muchos no tienen el mínimo. Señaló además que la casa está atasada en más de 7 mil millones de pesos y que invirtió en ella mucho más y que no le pidió a la Fundación poner su nombre en lo que se construya. Y ahora estamos buscando un comprador para ponernos a trabajar lo antes posible y ojalá tener estas casas terminadas, más que estas casas, esta villa sustentable terminada antes del primer semestre del 2023. Por ahora entonces, lugar para la villa de Leonardo Farcas aún no hay confirmado. Lo que sí es seguro es que gracias a esta millonaria donación Esta mansión llena de lujos dará la posibilidad que familias chilenas puedan tener su vivienda.